Ya se entero, es a mí ahora 30 veces ¡Eh, chicas! Ya luego hay otro aceta que sí lo hace, que ya depende de como te guste La, la, la... Exacto ¿Ves? ¿La N? Sí ¿Como da el tiro? Claro Muy bien A ver, no me llama, no me da a pedir, no me da a pedir Hostia, esto es todo feo Ya te digo Ya te digo Es una moto pensada para la gente que se acaba de sacar el carnet y todo eso, ¿sabes? Es una moto que te acomoda el viaje, ¿sabes? Que te deja, se deja llevar Está, está muy bien A ver, mira que te hace una foto con esta, así Sí Soy yo Soy yo My friend Ha 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 Vamos a dar una vuelta Ahora con Marco por aquí A ver que... Que hay Vamos a ir por sitios donde no haya gente Tranquilamente Separados del montanal ruido para no contagiarnos de aquí De coronavirus Ni ser tampoco nosotros los que nos contagiamos a nadie Vamos a ver que tal Vamos a ver A Todo favor, es que haz las venas pero por esas zonas si sale bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver si hay zombies atacando a la gente a los moteros si y luego nos pongamos a la youtube de los zombies que bueno que tal ya pero a las 9 de amanecer 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 si es mejor de la cilindro que es mejor de aqui normalmente que es mejor de aqui no es que es mejor ios oscala se busca la gana para mantenerlo ah todavía siguen buscando tu reemplazo en mi imaginación, en mi imaginación there is no complication I dream about you all the time get ya get ya get ya get ya get ya in mi imaginación there is no hesitation we walk together and I'm dreaming you fell in love with me like I'm in love with do the dream is all I do if only they come true ah pues no ha pasado nada ah mira la ganta si ahora ya ahora ya te quedas 3 ya te salio a ver el tercero a ver el tercero me sorprendió ah 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 F-F-Facts, just the way it is Just wanna get back to where we started from Oh yeah That's the way it is That's the way it is That's the way it is Untaque, dos Ya nada Ahí ya nada Ahí ya había explicado Había explicado la línea Ahí ya nada La rueda La rueda Una persona más Esta es la segunda Y una para la otra Vale, pues Ahí salió así salió otra vez Y una para la otra 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 Una para la otra Derecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!